Por que te quiero y vives en mis manos, por que de pronto puede anochecer, por que tu amor se me quedó enredado, entre los labios un atardecer, por que no hay nada a lo que quieran tanto, por que me gusta que te vaya a pie, por todo eso y por lo que aún me cayó, cientos de cosas que no te digo, te iré, por eso no, 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 que no lastimen a tu corazón, no, 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 que no lastimen a tu corazón, que nunca tengas que llorar por amor, que no amanecen tu mañana sin sol, no, 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 que no lastimen a tu corazón. Por que te quiero y vives en mis manos, por que no hay nada a lo que tú no estés, por todo eso y por lo que aún me cayó, cientos de cosas que no te diré. Por eso no, 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 que no lastimen a tu corazón, no, 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 que no lastimen a tu corazón, no, 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 que no lastimen a tu corazón, no, 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 que no lastimen a tu corazón, no, 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 que no lastimen a tu corazón,